¡Ay, pobre Jesucristo! Benditos a Dios. Y amados hermanos, dice la Biblia, Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 21, que el Señor Jesucristo habló estas palabras. Jesús dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará. Yo también le amaré, y vendré, y me manifestaré a Él. ¿Alabro que Él vive? Fíjelo, la doctrina clara, precisa, que Dios da en ese versículo tan hermoso. Primero dice que el que le ama es el que guarda su palabra. Usted puede decir por su boca que le ama mil veces. Si no guarda su palabra, es un hipócrita, como los fariseos. Sonríe, si a Dios le ama. No se enoje, que el Señor es bueno y nos ama. Los fariseos decían que amaban a Dios. Conocían las palabras del Antiguo Testamento, que eran doctores de la ley, montones de hechos. Sin embargo, el Señor cuando los miró cara a cara, dijo, ustedes son hijos del diablo, le dijo, porque hacen las obras de vuestros padres del diablo. Señor predicaba lindo. ¿Cuántos alaban al Señor? Es decir que el Señor quiere que entendamos la palabra, que conozcamos su palabra, pero sobre todo que le amemos a Él. Y el que le ama es el que guarda esta palabra. Y Él dijo, y cuando guardamos la palabra, dijo, mi Padre les amará. Yo también les amaré. Y dijo esto, que es el punto clave del mensaje, en esta noche dijo, y yo me manifestaré a vosotros. Promete Él manifestarse. Hacer de nuestras vidas algo sobrenatural. Hacer de nuestras vidas un caminar con Él. Hacer de nuestras vidas una experiencia continua con Él. Pero ¿a quién le promete eso? A los que le aman. ¿Cuántos le aman? Él dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra. Los que guardan su palabra, a esos, les promete, yo me manifestaré a vosotros. Cuando Él estaba hablando estas palabras, se las estaba hablando a los discípulos. Que el grupo de hombres que había dejado todo. Padre y trabajo y madre y todo, siguiendo al Señor. Y le estaba hablando esas promesas a ellos, esas enseñanzas a ellos. Eran sus discípulos. Juan capítulo 8, verso 31, dice, si vosotros permaneciéreis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Dice como vuelve a lo mismo. El que le ama es el que guarda su palabra. Y el discípulo es el que permanece en su palabra. Si se sale de su palabra, ni el discípulo ni el discípulo, ni el le ama tampoco. ¿Y qué cosa es? Yo no sé lo que será. A lo mejor un convencido de que Jesús es el Rey o alguien que simpatice con Jesús, pero el convertido le ama. El convertido permanece en su palabra. El convertido es amigo fiel de él. El convertido es novia del Cordero de Dios. ¡Alabado sea Dios! ¡Sea bendito el Señor Jesús! Ahora fíjese la promesa para usted y la promesa para mí. Si guardamos su palabra, yo le amaré, dijo el Señor, y me manifestaré a él. Que sí que él promete que se manifestará a su vida. Todos los creyentes debemos procurar tener experiencias personales con el Señor. Nosotros no hemos creído en un muñequito que se cargue al hombro. ¡Alabado! ¿Qué le aman? Ni hemos creído en la tradición de papá y mamá ni en ninguna religiosita muerta. Ni nuestra fiesta en ningún líder religioso ni ningún evangelista ni ningún pastor o ninguna otra persona. Nuestra fiesta en Cristo Jesús. Y nuestra fiesta en Él porque Él resucitó entre los muertos y está vivo y prometió estoy con vosotros todos los días de vuestra vida. ¡Glorias a Dios! Como dijo estoy todos los días con ustedes, pues queremos que se manifieste. Si está todo el día conmigo quiero que me hable y me toque y me abrace y me bese a nada de lo que Él le ama. Él dijo yo me manifestaría a vosotros. Ahora, hay variados propósitos con los cuales el Señor se manifiesta a su pueblo. Y Dios me ha mostrado siete propósitos específicos específicos para mostrarse a su gente a sus hijos a sus discípulos y bendecirlos con esos propósitos. ¿Cuáles propósitos son esos? Bueno, el primero Él se manifiesta a nosotros para confirmarnos nuestra salvación. Fíjense que por la fe creemos que somos salvos en cuanto aceptamos de corazón a Cristo y eso es cierto y eso no falla. Con todo Dios el Señor quiere confirmarnos para que usted tenga un testimonio no por usted mismo sino por otros. Testimonio para los vecinos, testimonio para los familiares, para los perdidos, para cuantos que dudan, cuantas cosas. Testimonios reales donde Él se manifestó su vida y le confirmó que usted es salvo, que su nombre está escrito arriba en el libro de la vida. Alabado sea Dios. Cuando yo me convertí recuerdo que me convertí solo en una habitación en mi hogar y me convertí con un programa de televisión. ¡Qué increíble! ¿Alabes, el Señor Lealma? Yo sé lo que puede hacer la televisión cristiana. Y aquello no era un canal cristiano ni nada, pero había un programa cristiano y cuando yo prendí el televisor que lo menos que esperaba eso estaba un hombre predicando en una carpa y cuando terminó el mensaje oró por los enfermos se sanaron montones de gente, niños, cojos, corrieron, a mí se me saltaron las lágrimas y cuando aquel hombre dijo acepte a Cristo como su salvador, lea la Biblia, vaya a la iglesia, yo apagué el televisor, me fui a la habitación y me entregué al Señor. A nada de lo que él vive y yo sentí ahí mismo la paz de la salvación. Toda la vida perdido, 35 años perdido en el mundo, gozándome en todo menos en Dios y ahí mismo cuando me arrodillé, Señor, perdóname, me arrepiento, te acepto, sentí como una nube fresca que se descendió del cielo y me cubrió y aquel refrigerio interno, ¡ay, Samaya, y yo sabía que era salvo! Ahí pasé de muerte a vida, pero yo recuerdo que según oraba, después de esa experiencia, empecé a visitar las iglesias evangélicas en mi pueblo y a leer la Biblia diariamente y a orar y a buscar a Dios, le dije, Señor, yo quiero que Tú me confirmes para un testimonio para otros esta salvación que ya Tú me diste. Pasaron unos días y de pronto una noche yo tuve una revelación y recuerdo que en aquella revelación yo vi a la distancia el Señor de pie. Lucía una figura gigante y tenía los brazos así abiertos y vi una fila de personas que se movían e iban pasando frente a Él y Él lucía dos o tres veces más alto y más grande que todas las personas que pasaban y los que pasaban algunos ni miraban para donde Él ni lo veían y aquella figura tan imponente pasaban de largo tranquilo. Otros miraban lo veían pero seguían de largo y algunos no muchos miraban lo veían y se paraban frente a Él como esperando recibir algo y Él levantaba las manos y se las ponía sobre la cabeza. mire cuando yo vi eso me metí en la fila corriendo en la revelación y era desesperado por llegar y cuando llegué me paré y lo miraba con desesperación y vi cuando Él levantó las manos y me las puso sobre la cabeza cuando me las puso sobre la cabeza yo di un salto y caí sentado en la cama y sentía como corriente que me corrían por la cabeza era una revelación pero algo real las manos del Señor me habían tocado alamados y adiós Él lo dijo si alguno me ama guardará mi palabra y yo vendré y me manifestaré a Él y ahí me confirmaba que yo era de Él que era salvo sea bendito Señor Jesús y todo el que está aquí que es creyente todo el que está aquí que es cristiano pide a Dios que se manifiesta su vida porque si usted es verdaderamente un creyente si usted verdaderamente es un discípulo del Señor Él prometió me manifestaré a ti el cristianismo no es una relación muerta entre los seres humanos y Dios ni tampoco es una religión muerta ni tampoco es una religión de hombres esta es una esta es una experiencia personal con Jesús esto es un mover del Espíritu Santo en medio del pueblo alabados a Dios donde sentimos su presencia donde Él nos toca donde se nos revela donde se manifiesta a nosotros porque lo prometió alabados a Dios y si usted reclama lo que es suyo pero asegúrese que le ama y que no es solamente de boca sino que usted obedece su palabra usted vive en temor de Dios no en el miedo de Dios porque nadie le tiene miedo a Dios bueno y quien le tiene miedo es el que está mal le tiene miedo pero lo que tenemos como hijos de Dios como le vamos a tener miedo al papá que somos novios de Jesús le vamos a tener miedo a nuestro novio es un ridículo el temor es ofenderle porque le amamos el temor es ofenderle porque se lastima y se siente triste cuando usted y yo que somos sus hijos le ofendemos nos movemos en temor de Dios como le dice Apóstol y Él se manifiesta a nosotros alabos que Él vive Él también se manifiesta para sanarnos de las enfermedades eso es un segundo propósito de manifestarse a su pueblo y en todas las épocas aún en los días de la iglesia apostólica que había tanto milagro los creyentes se enfermaban ¿se le fue el gozo al gurú que le pasó sonríos y le decía le ama sencillamente el diablo es el que enferma ahí le dice que Jesucristo iba por todas partes haciendo bienes y sanaba a todos los oprimidos del diablo porque Dios estaba con él demuestra que la enfermedad la define clara opresión de Satanás maldición que vino por el pecado Adán y Eva mientras estuvieron en sinocencia y en obediencia no se enfermaron jamás en cuanto pecaron ahí vino esa maldición es una maldición terrible el que esté enfermo no se conforme con eso pelee contra eso luche contra eso resista eso con el poder de Dios con el poder de la palabra con la fe en Jesucristo y destruyalo que hay poder en Dios para deshacerlo bendecidos a Dios el diablo si tiene derecho a ponerle enfermedad a todos los pecadores alabro que él vive pero a nosotros los creyentes si nos pone enfermedad es en una forma ilegal que le importa al diablo las legalidades es una forma ilegal o va arriba y nos pide y nos provoca una prueba y viene como hizo con Job pero usted tiene derecho a hacerlo pedazo en el nombre de Jesucristo y Dios se manifiesta a nosotros y cumple lo que prometió para sanarnos cuando sea menester yo creo que son pocos los creyentes que no se han enfermado nunca porque hasta el apóstol Pablo en la carta a los galas demuestra que predicó enfermo y Pablo era un héroe de la fe del Nuevo Testamento como poco quiere decir que puede enfermarnos si Dios lo permite y a ver si Dios lo permite para que nosotros demos batalla contra esa enfermedad y por la fe deshagamos la enfermedad y crezcamos espiritualmente nos vamos con más confianza yo recuerdo una campaña que predicaba en Colombia era la tercera campaña faltaban tres días para terminar esa tercera campaña de ahí había predicado más de 40 cultos uno detrás del otro y estaba realmente estenuado físicamente la garganta que no podía casi ni hablar predicando y tosiendo todo el tiempo y tenía una debilidad que ni de rodillas podía orar faltaban tres días de culto esa noche viernes el sábado quedan dos cultos estudios públicos por la mañana y cultos por la noche y el domingo el último y no parecía posible ni que yo pudiera terminar la campaña era en Santa Marta de Colombia yo estaba operado en un segundo piso de una casa de unos hermanos y recuerdo que aquella mañana estaba tirado en el piso acostado boca arriba no tenía fuerza ni de rodillas pero ahora con aquella debilidad que el malestar aquellos síntomas de catarro la tos continua la garganta irritada y estaba orando ahí ni abría la boca estaba orando en la mente señor quítame esto quedan tres cultos y yo no me voy a ir para Puerto Rico no lo voy a suspender lo voy a predicar aunque revierte Satanás tú prometiste sanarme y ahí estaba y clama y clama y ora y ora de pronto yo sentí que se abrió la puerta había un hermanito colombiano que oraba conmigo todos los días y la persona que abrió la puerta y entró entró orando en lenguas hay evangélicos que no creen en las lenguas pero mire hermanito crea porque Cristo dijo esta señal seguirá los que creyeren esto sigue a la iglesia de Jesucristo eso no es un cuento de los evangélicos ni de los aleluyas eso es palabra de Dios si usted no cree palabra de Dios no es discípulo ni ama a Cristo tampoco cómo va a decir que usted ama al Señor si el Señor dice esta señal seguirá los que creyeren y usted dice yo no quiero conectar con las lenguas pues no quiere conectar con Jesucristo tampoco ¿alabra lo que le ama? el que es verdadero creyente tiene que amar lo que él ama obedecer lo que él establece y aborrecer lo que él aborrece ¿alabra lo que él vive? ese es el creyente que está rendido a él y cuando aquel que el personaje entró hablando en lengua yo creía que era el hermanito colombiano que hablaba en lengua continuamente pero noté que según se me fue acercando las lenguas eran de una profundidad tan tremenda como yo no había jamás oído a nadie orar en lengua y yo dije este no es el hermanito y me quedé ahí donde estaba acostado tenso y vi con la persona o sentí con la persona yo estaba con los ojos cerrados se detuvo detrás de mí y yo sentí que se dobló y me puso la mano en el pecho pero hermano que manota y después me la puso de una forma tan violenta que yo creía que había hundido las costillas y el corazón con todo yo dije pero Dios mío que el hermano bruto este me rompió el pecho mi alma te alaba alabe lo que él vive y con aquella manota puesta ahí y orando en lengua y lengua y lengua y lengua llegó un momento que yo no pude resistir la curiosidad y abrí los ojos cuando abrí los ojos no había nadie alabe lo que él le daba pero se llenó la habitación de un olor aceite de oliva de lo más profundo que yo jamás he podido captar y yo dije señor tu ángel me hundió con aceite me puso las manos me hundió casi el pecho oró por mí en lengua pues tengo que estar sano y di un salto me puse en pie y bajé las escaleras del primer piso y me fui a un patio que había en la casa y comencé a orar en el patio en voz alta tengo que estar sano imposible que pueda tener un síntoma cuando un ángel me ora me pone las manos ora en lengua me hundió con aceite diablo no te crees esta mentira a nadie estoy lleno diablito alabándose a Dios y levanté la voz y comencé a alabar a Dios en voz alta y la voz aclararse y la fiebre se fue y la debilidad se fue y esa noche yo prediqué ya con con suma confianza y con la voz bastante clara y con energía y al otro día el estudio bíblico como dos como tres horas dos horas del estudio y como una hora de oración con los hermanos y después por la noche prediqué ya casi nuevo y el domingo estaba más fuerte y mejor que cuando llegué de Puerto Rico a Colombia alabé el Señor le ama si alguno me ama guardará mi palabra yo vendré y me manifestaré a él ahí se manifestó por medio de un ángel cuando nosotros vamos y oramos y ponemos las manos el Señor se manifiesta a través de nosotros pero pulsar los ángeles porque la Biblia dice que los ángeles están al servicio de los que estamos heredando la herencia de la salvación dice que los que tenemos a Cristo que estamos firmes en Cristo que para el Espíritu Santo sabemos que son realmente creyentes ángeles no sirven a lo mejor usted tiene una casita que no es un palacio y no tiene gran cantidad de entradas financieras pero si está lleno del Espíritu Santo firme en Cristo firme en este camino del Evangelio ángeles caminan con usted alabelo que Él les ama y Dios usó un ángel para sanarme ese día y terminar en victoria aquella gira evangelística por Colomio sea bendito el Señor Jesús que sí que Él tiene diversidad de formas de manifestarse a su pueblo lo más que tiene son recursos puede venir Él personalmente pulsar un ángel pulsar a alguien creyente uno de sus siervos quien sea pero lo importante es que Él prometió que se manifestaría en alguna forma a nosotros para que nosotros veamos la realidad de este Evangelio glorioso de Jesucristo ¡Gloria sea Dios! Amigo amado usted queda aquí en esta noche esta noche de victoria para usted usted quiere salvar su alma tiene que venir a Cristo y Él lo salvará te perdonará te lavará con sangre y se manifestará a ti porque Él lo prometió me manifestaré a los que guardan mi palabra ¡Alabámosle a Dios! Entiende el amigo esto no es cuestión de religión es una amistad sincera con Jesús un caminar con Jesucristo cuando aquel Enoch los días remotos del Génesis fue levantado hacia el cielo para liberarlo de la muerte ¿qué dice la Biblia? Enoch andaba con Dios mire que religióncita tenía un amigo de Dios que caminaba arriba abajo con Él que hablaba con Él todo el tiempo que estaba en comunión todo el tiempo con Él y Dios de pronto se lo llevó para el cielo para que no conocese la muerte Noé andaba con Dios en medio de una generación torcida y depravada en aquellos días y cuando vio el diluvio que acabó con toda la humanidad con toda la humanidad Dios le puso un arca a Noé para que se refugiara y escapar Es decir que aquí no basta con tener religión ni basta con ser evangélico ni basta siquiera con ser aleluya ni basta con ser pentecostal hay que andar con Dios hay que amar a Dios y guardar su palabra ser discípulos del Señor para que entonces Él se manifieste a nosotros Amén y nuestra vida sea verdaderamente una amistad con el Señor Gloria a Dios Dios también se manifiesta a nosotros para prepararnos para que demos fruto para Él oiga esto ¿qué le pasó? ¿se le fue el Espíritu a la balsa? eso es decisivo hay evangélicos que son higueras estériles y al higueras estériles el Señor la maldijo y se secó hasta las raíces aquí hay que dar fruto para Dios eso está en la Biblia Mateo capítulo 3 verso 10 Juan el Bautista dijo y el hacha está puesta a las raíces de los árboles dijo y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego estaba hablando de creyentes no estaba hablando de matitas de ninguna clase creyentes que tenemos que dar fruto ¿a nada de lo que Él le ama? y el Señor prometió manifestarse a nosotros y uno de los propósitos es prepararnos capacitarnos ungirnos para que demos fruto para Él y no seamos higueras estériles que a la larga nos corten del árbol de la vida sea bendito Señor Jesús y cómo se manifiesta a nosotros para que demos fruto bueno la Biblia dice Hechos capítulo 1 verso 8 dice y recibiréis poder ahí de nuevo que no hay tal cosa como un evangélico esquelético y muerto tú el que es evangélico en el corazón tiene poder de Dios tiene unción de Dios es un instrumento de Dios tiene autoridad total contra el diablo y todos los diablazos que ven ¡anamámosle a Dios! recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y entonces me seréis testigos Jerusalén Samaria Judea Guatemala Puerto Rico y hasta los confines de la tierra alabra el cual vive quiere decir que tú el que es evangélico del corazón tú el que es miembro de la iglesia de Jesucristo es un testigo de Jesús oiga y entienda lo claro y sonríe si el Señor le ama quiere decir que en el Nuevo Testamento no hay testigos de Jehová alabra lo que él vive esa era la dispensación pasada los días del Antiguo Testamento sí Abraham era un testigo de Jehová y hombres que amaron a Dios eran testigos de Jehová Dios de los ejércitos pero Jehová Dios pasó todo su poder a Cristo Jesús su Hijo y ahora la dispensación de la gracia esta dispensación del cristianismo toda la obra está sobre Cristo Jesús alabándose a Dios y nosotros somos testigos de Jesús ¿cuántos son testigos de Jesús? díganme la mano y diga yo soy testigo tuyo Jesús yo soy testigo tuyo Jesús soy testigo de Jesús amén pero para ser testigos de Jesús tenemos que recibir el poder no hay tal cosa como un testigo de Jesús muerto no son testigos vivos gente con autoridad de Dios que van por las casas oran por los enfermos se sanan los enfermos anuncian el reino de Dios se meten en las cárceles anuncian libertad a los oprimidos van a los hospitales oran por los enfermos testifican de Cristo porque se salven las almas esos son los testigos del Señor alabro que Él le ama para eso hay que recibir poder de Dios sin poder de Dios no hay caso esta no es la iglesia muerta esta no es la iglesia del mundo esta es la religión de papá y mamá este es el evangelio de Jesucristo que es potencia de Dios para salud de todo el que cree gloria sea a Dios yo recuerdo que yo me convertí y comencé a ir a la iglesia pocos días más tarde mi esposa que era más religiosa que nadie en aquel pueblo de Camus fanático es una religión pero no de Cristo se convirtió también y íbamos a la iglesia y a mí me ponían a testificar a cada rato como era profesor cuídense de ciencia, química, biología conocido en el pueblo me ponían a testificar a cada rato yo no estaba capacitado a testificar nada yo no tenía ni el Espíritu Santo siquiera Jesús dijo recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y entonces me seréis testigos y ven que ser lleno del Espíritu Santo y después somos testigos de Jesús y después podemos movernos en un ministerio pastorado, evangelismo, el que sea y lo que estaba era para enseñarme y para orar por mí para que recibiera el Espíritu Santo pero eso no había pasado y me ponían a testificar continuamente y cuando llegamos a casa yo me acuerdo que mi esposa me decía estuvo lindo pero como que falta algo y yo me enojaba al lado de lo que él vive me molestaba decir como no te pusieron a ti ¿verdad? pues no, no, no te gustó y eso pasaba continuamente y volvíamos a un sitio íbamos allá el pastor siempre nos amaba mucho era una muy buena persona me ponían a testificar llegábamos a casa yo después se miraba serio yo sabía que venía al azul todo bueno pero como que falta algo y el señor reprenda al diablo decía yo al amado sea Dios pero no era el diablo era Dios mismo que me estaba hablando pero un día esperamos un evangelista en casa y cuando el evangelista se quedó esa noche me dijo usted tiene el bautismo del Espíritu Santo yo me quedé callado no supe ni qué contestarle él me explicó en detalle lo que era el bautismo del Espíritu Santo y esa noche yo me amanecí orando toda la noche clamando a Dios que me bautizara y empecé a buscar con todo mi corazón y en pocos días Dios me bautizó recuerdo que me despertó de madrugada las dos de la mañana y cuando yo desperté ahí cayó el poder de Dios sobre mí y yo sentí el impacto del Señor y levanté las dos manos al cielo y por ahí por las manos se me metió corriente como de 220 voltios corrió por mi cuerpo me sacudió entonces entró entró mire un fuego que me quemaba todo por dentro ese es el punto que ese fuego entra para quemarlo a usted quemar lo suyo desaparecer lo suyo y el Espíritu entra porque el Espíritu es el Señor es el Espíritu entra a poner la naturaleza de Dios en usted tiene que poner a Cristo y quitarlo a usted si lo deja a usted no sirve jamás alabra lo que él vive es fuera a usted y adentro a Cristo ese es el bautismo del Espíritu Santo mira aquella noche yo me tiré cuando terminó la experiencia frente a la cama y no dormí más tú me amanecieron y sentí un amor por la gente que después que me convertí ya ni me miraban y hablaban mal de mí por detrás y decían mil cosas y de loco para arriba decía que se antoja y yo estaba molesto con ellos pero ahí sentí un amor tan grande por ellos cuando entra el Espíritu de Dios dice la Biblia que el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado por eso que hay que ser llenos del Espíritu porque si no somos llenos del Espíritu todavía esta carne domina cuando nos llenamos del Espíritu es Cristo el que vive dentro ilumina la carne y entonces usted viene a ser realmente un discípulo un creyente del Dios vivo gloria a Dios al otro día yo fui a mi trabajo pero mire hermano echaba fuego por todos los poros y los estudiantes se notaron que había pasado algo porque yo estaba dando la cátedra y de vez en cuando decía aleluya y los estudiantes saltaban y se asustaban y se nos asusta y se nos alabanza al Señor alabamos a Dios antes no me atrevía ahora lleno del Espíritu me sentía libre donde está el Espíritu de Dios hay libertad mientras no está el Espíritu de Dios la gente está trinca trinco vamos a ver cuántos están libres cuántos se atreven a abrazar ah gloria a Dios cuántos se atreven a abrazar al Señor y decirle yo te amo te quiero abrácelo vamos a ver si está libre el Espíritu abrácelo ahí como el que abraza a una persona si él está aquí él está aquí y él es mío y es tuyo y somos de él alabados y a Dios somos una familia la familia de Dios avanza a su nombre gloria a Dios el que está libre en el Espíritu alaba aquí en el culto alaba en la iglesia alaba en la calle alaba en la guagua alaba en el automóvil alaba en el trabajo alaba en la escuela hay Espíritu alabanza porque abba Padre dice el Espíritu que está dentro de nosotros gloria a Dios y aquella noche cuando llegamos a la iglesia el pastor me llamó yo quiero que le deje algún testimonio a los hermanos y le dije amén yo creo que se arrepintió mil veces a mí me dio oportunidad aquella noche alaba en el Señor le daba era una iglesia que no era pentecostal había muy buenos hermanos y el pastor era muy buena persona pero no era exactamente pentecostal y yo comencé a traer mi testimonio y ahí le hablé específicamente del bautismo del Espíritu Santo la vida enseña esto y esto está aquí y Cristo vino a bautizar en Espíritu Santo y fuego y usted y yo tenemos que estar llenos del Espíritu y tenemos que estar llenos del fuego y mientras yo decía eso me corría fuego por todo el cuerpo y me corría como corriente el Espíritu por las manos y por todo sitio y por la cabeza y ahí seguía y ahí y anoche tuve esta experiencia y ustedes tienen que tener esta experiencia sin esto que somos no sabemos lo que somos la isla dice que el Espíritu Santo es el que confirma nuestra salvación mire hermanos cuando yo terminé la iglesia completa salió corriendo se tiraron en el altar y se formó una gritería que todo el pueblo de Camus oía la gritería de aquella iglesia hasta las once de la noche a nada de lo que él le ama cuando llegamos a casa yo miré a mi esposa nos dijo una palabra se me quedó mirando y me dijo ahora sí alaba lo que él vive porque este es el ministerio del Espíritu este es el sacerdocio del Espíritu Santo esto es alabados sea Dios hombres y mujeres que como antorchas encendidas se mueven en fuego alumbrando en las tinieblas de los pecadores en esta tierra alabados sea Dios antorchas encendidas no pueden alumbrar antorchas encendidas así alumbra gloria sea Dios y si usted se apagó enciendidas otra vez gloria sea Dios él se manifiesta a nosotros para prepararnos para que podamos ser testigos de él y dar frutos para él y ahí la preparación grande es que nos llene del fuego y el Espíritu Santo ¿cuántos alaban? si alguno me ama guardará mi palabra y yo vendré y me manifestaré a él oiga el amigo esto es una experiencia personal con Jesús es lo que usted necesita es lo que su hogar necesita su familia necesita acepte a Cristo en esta noche comienza a vivir para él que él se va a manifestar a su vida te va a saber lo que es un Cristo vivo glorias a Dios hay un cuarto propósito por el cual él se manifiesta se manifiesta para dirigirnos cuidadosamente en esta vida espiritual que es el Evangelio dice la Biblia Romanos capítulo 8 verso 14 que los dirigidos por el Espíritu de Dios los tales son los hijos de Dios oiga eso que no hay cualquier evangélico ni cualquier pentecostal los dirigidos por el Espíritu de Dios esos son los hijos de Dios usted tiene que vivir en su vida cristiana una experiencia continua de ser dirigido por el Señor Señor ¿qué hago? ¿cómo hago? ¿cuándo lo hago? dirígeme muéstrame háblame revelame ese es el Evangelio que es una buena noticia de que Cristo quiere ser parte de nuestras vidas y nosotros caminemos con Él en victoria hasta el rato bendito sea Dios que si usted es dirigido por el Espíritu de Dios o usted realmente es un hijo de Dios si usted siendo todavía evangélico o siendo ya pentecostal se mueve como se le antoja todavía no ha entrado en el ejército de la victoria alabro que Señor León cuando yo me convertí y Él me bautizó con el Espíritu Santo yo sentí la profunda responsabilidad y el profundo llamado de Dios de dar testimonio a los amigos que yo tuve en el mundo especialmente en el deporte yo estuve 15 años en el deporte jugando béisbol clase A, AA año tras año equipo organizado y compitiendo levantamiento de pesas y en fisicultura 1954 representé a Puerto Rico en Olimpiadas Centroamericanas en México y competí en muchas competencias de fisicultura y en los campeonatos de béisbol esa era mi vida y ese era mi Dios que tragedia y más perdido que el diablo que si me hubiera muerto en esos días me hubiera venido en el infierno de cabez mi alma te alaba Jesús es decir que los logros humanos de las glorias humanas son efímeras y son transitorias y no salvan hay que abocar al Cristo que salva porque la salvación es lo único eterno y usted puede tener todas las riquezas que quiera y la fama que quiera en deporte o en los logros humanos que me quiera mencionar o el profesional de más prestigio aquí en la ciudad y si no tiene a Cristo está perdido está desnudo y mendigo va rumbo a la condenación ¡corra a Jesús y sálvese! ¿qué hace ahí con tanta inteligencia tanta cultura tanta profesión tanto dinero y perdido agarre a Jesús alabándose a Dios y sálvese antes de que se atarde ¡corra hacia el Salvador! ¡Gloria a Dios! ahora que yo tenía al Señor y estaba ya bautizado con el Espíritu sentía esa inquietud por mis buenos amigos que fueron sinceros conmigo en el deporte y demás y comenzó a avisarlos a visitarlos casa por casa todas las noches y salía todas las noches a la una de la mañana de la casa hablando del Señor uno a uno llegó un momento que pasaron siete o ocho días de ese que yo dije Dios mío pero ¿y qué es esto? así no acabo nunca me pusieron al Señor y a pedirle dirección a Dios ¿qué hacía? muéstrame qué hago porque en esta forma ni en un año acabo con tanto amigo que yo tengo en este pueblo y recuerdo que el Señor me habló y me dijo pon altos parlantes en el techo de la casa y predícalos en el techo de la casa para que oigan todo yo temblé de arriba abajo yo dije esto se va a formar un escándalo aquí en este pueblo que la mitad va a ser mucho aquí me meten a la cárcel no se sabe lo que pasa pero yo me decía a Dios y agarré esas bocinas esas trompetas puse dos arriba esa grandota de 21 pulgar y un amplificador en una habitación en casa y el primer día que yo puse aquel himno mire la gente salía como hormigas a los balcones en la casa a ver qué era lo que pasaba y las trompetas lanzando un himno y después salí yo Dios bendiga a todos los hermanos y amigos en Camuy voy a traerle palabra a Dios a usted y comenzó a predicar y al otro día de nuevo y todos los días a las 6 de la tarde estaba ahí como un aguijón mire hermano aquello fue un escándalo me llevaron hasta la corte cuando llegué a la corte lloré a Dios y dice señor tú fuiste que me mandaste tú sabes que yo me hubiera metido en esto por nada con mi fuerza tú no me dejen vergüenza por nada lloré a la corte un montón de personas que eran amigos míos en el mundo ahora no me querían ni ver acusándome ante el juez y esto y lo otro y es un escándalo y lo deja tranquilo y cuando todos terminaron que yo creía que me iba el juez me deciste y quitar la bocina o me iba a meter una multa el juez dijo bueno un momentito si el sacerdote tiene bocinas y también las usa y nadie se escandaliza ¿por qué no tiene derecho a usarlas también? yo respiré hondo como pocas veces había respirado y gloria a Dios y el juez y el juez me dijo mire vaya no los pongan muy altos pero siga predicando a ese pueblo iba yo que volaba para casa llegué a casa tenía dos bocinas subí dos más puse cuatro alávelo yo dije yo dije verdaderamente tú estás en este asunto señor ahí seguí ahora nos llamaban por teléfono mi esposa agajaba el teléfono la insultaban mis hijas que eran pequeñitas en esa época las insultaban era tremendo una cosa tremenda un día le dije señor bueno yo te voy a decir una cosa hoy voy a predicar el último día en este asunto le doy el mensaje y mañana me subo allá arriba y bajo las bocinas porque fíjate como tienen mi familia bajo tensión bueno yo entré comencé como todas las tardes mi mensaje cerré por dentro con cerrojo la habitación y cuando yo oíme mi mensaje sentí cuando alguien abrió la puerta mire como si estuviera yo dije entre mí seguí predicando pero casi me esturbé y dije ¿quién puede abrir la puerta si te has dejado por dentro? pero el que lo hizo tenía fuerza en esa mano ¿verdad? abrió se acabó y entró y se paró detrás de mí y cuando yo sentí aquella persona detrás de mí yo estaba temblando y seguí predicando y seguí predicando casi con la lengua trabada seguí predicando y yo sentí cuando aquel personaje se vaporizó se transformó en espíritu como en uno y se levantó y se metió por la cabeza cuando se metió por la cabeza aquel diluvio de espíritu santo mire yo me saqué un aleluya que yo creía que las bocinas habían volado un pedazo de arriba en el techo de la casa y seguí en aquella unción triple gloria a Dios y ahí y arrepiéntanse y conviértanse y corran a Jesús avancen que pronto será tarde pasen de muerte a vida y el mensaje era ahí en el espíritu cuando terminé dije Señor ahora no las bajo hasta que tú lo vuelvas y me hables y seguí ahí y como a los tres meses el Señor me reveló una noche terminó baja la bocina que ahora tienes otra misión especial pero Él me dirigió los dirigidos por el Espíritu de Dios esos son los hijos de Dios Él lo prometió que Él dirigiría a su pueblo Él es el que dirige cuando los hijos israelíes van por el desierto desde una nube el Señor dirigía y desde la nube al frente dirigiendo y de noche una columna de fuego alumbraba todo más claro que todos estos reflectores que hemos puesto aquí y no se iba la luz nunca el abro que el Señor le ama quiere decir que hay que ser dirigido por el Señor y Dios se manifiesta a su pueblo para dirigirnos nadie se mueva por su cuenta nadie se mueve en su voluntad nadie se mueva con lo que usted cree que es prudente o sabio no doble las rodillas y pide a Dios que le confirme muéstrame que sea tu voluntad nunca la mía dirígeme que tú sabes que yo fallo dirígeme que tú sabes que soy incapaz mi inteligencia no va a dar avanza tú y únicamente tú muéstrame las cosas y entonces hay victoria entonces el ministerio es con frutos entonces hay gozo entonces hay paz entonces se salva gente a los que usted le habla pero tiene que ser dirigido por el Espíritu de Dios y ese es uno de los propósitos de él manifestarse a nosotros ¡Gloria sea a Dios! ¡Alguno me ama! ¿Cuánto me ama? ¡Guardará mi palabra! y yo vendré y me manifestaré a vosotros se manifiesta para confirmar tu salvación que sientas aún más gozo para sanarte si estás enfermo para prepararte para que des testimonio des fruto para él y para dirigirte que te muevas dirigido por él para que no haya fallas en ninguna clase también se manifiesta a nosotros con un propósito muy importante y es librarnos de toda trampa del diablo mira el diablo ataca a todo el mundo pero el gozo grande del diablo es atacar al pueblo de Dios atacar los pastores sonríense los pastores que el Señor le ama atacar los evangelistas atacar todos los hermanitos que están firmes en las iglesias y el tema firme está más dulce del diablo pero cuando el diablo te da a tu tú te paras firme y le metes con todo también a él ¿y quién tiene más fuerza el diablo o tú? ¿quién tiene más fuerza el diablo o usted? levante la mano que tiene más fuerza que el diablo si usted tiene a Cristo es con el poder de Cristo usted le da es con la fuerza de Cristo usted no vive el que vive es Cristo en usted si usted vive no tiene más fuerza que el diablo pero si no vive usted vive Cristo Cristo tiene todo el poder Cristo tiene toda la autoridad y el diablo está aplastado alabado sea Dios por el poder de Dios bajo nuestros pies gloria sea Dios no hay poderes esos el que ha nacido de nuevo es Cristo el que mora Satanás no tiene una oportunidad contra nosotros y estamos firmes en el Señor gloria a Dios y él se manifiesta para librarnos de sus trampas y de sus ataques nunca me olvido que yo iba conduciendo mi vehículo en una carretera en Puerto Rico carretera principal del país hacia una predicación que tenía esa noche en un campo de nuestro país era apenas las 7 y todavía no había oscurecido estaba bastante claro y yo iba con mi vehículo y de pronto me quedé dormido pero increíble esa hora 7 empezaba ya a oscurecer pero todavía estaba bastante claro dormido cuántos kilómetros o millas yo conduce el automóvil dormido yo no sé pero conduce un buen trecho porque cuando abrió sus ojos ya había anochecido y venía un automóvil detrás del mío con las luces encendidas y otro al frente y el mío iba guardando perfecta distancia del del frente y del de atrás y por mi derecha ahí mejor que si hubiera estado guiando yo yo me quedé atónito pero de pronto sentí un sueñito que iba a dormir de nuevo cuando yo vi que iba a dormir de nuevo oí aquella voz que me dijo repréndelo yo levanté la voz con una trompeta diablo dormilón fuera en el mundo de Jesús lárgate te atro se quedó fuera se me despejó la cabeza quedé despierto y seguí alabando a Dios y glorificando al Señor y orando en voz alta alabándose a Dios y señor ¿qué es esto? sentí el Espíritu de Dios cuando me dijo un diablo para matarte la isla lo dice claro Satanás solo viene a matar robar y destruir ¿cuántos ha matado en las carreteras? mi país que es un país pequeño todos los años vienen los que mueren en las carreteras 400 o más año tras año asesinados por Satanás en accidente corriendo a gran velocidad ¿quién lo indujo a correr a gran velocidad? guiando borrachos guiando endrogados cuánta cosa terrible esa es la obra del diablo aquí abajo y todo el que está aquí en esta noche oígalo bien que no tiene a Cristo oígalo tarde o temprano Satanás te alcanzará tarde o temprano destruirá tu vida tu hogar y todo lo que tú amas tarde o temprano te enviará la condenación pero si usted viera a Cristo en esta noche el diablo no tiene oportunidad contra usted porque ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús porque los que tenemos a Cristo tenemos autoridad total contra Satanás autoridad plena de Dios está en los creyentes este evangelio gloria sea a Dios ningún religioso tiene la autoridad ningún evangélico mundano y tibio tiene la autoridad ningún evangélico hipócrita en pecado escondido tiene la autoridad ninguna pero los creyentes que tenemos el Espíritu de Dios y vivimos en santidad y vivimos agarrados de Jesús y llamamos más que nuestras vidas tenemos autoridad total contra el diablo en su nombre echaríamos fuera demonios gloria sea a Dios sea bendito el Señor Jesús Él se manifiesta para librarnos a Satanás y solo los que tienen a Cristo tienen esa protección y lo mismo viene a Él personalmente o viene el Espíritu Santo en una manifestación o vienen ángeles del cielo pero nos protegen y nos libran de las trampas del diablo Señor le mostró que Él se manifiesta a nosotros para en tantas ocasiones corregirnos por faltas que cometemos que a Dios no le agarran cualquier creyente por santo sea puede cometer equivocaciones y fallar en una u otra alternativa pero si usted es humilde Dios lo perdone instantáneamente aunque te pueda dar una correccióncita para que no te olvides alábele que el Señor le damos ahí le dice que Él reprende y castiga a los que ama pero se enoje porque Dios reprende y los castiga y le gloria a Dios eso quiere decir que lo ama a ver si usted es un bastardo pues no te corrigen y te reprenden pero somos hijos adoptados por Él por nuestra fe en Él en una ocasión yo estaba predicando campañas en la República Dominicana fue mi primer viaje misionero fuera de Puerto Rico y mi esposa fue conmigo y recuerdo que salimos en un taxi un concho le llamaban allá en la República Dominicana esos carritos que conducen la gente y cuando veníamos por la ruta veníamos venían ellos venían varios hermanitos en el automóvil cuando llegamos le fuimos a pagarle al taxista el hombre pidió como dos o tres veces más lo que valía mi esposa le dijo no eso no es lo que vale lo que vale es esto y el hombre se molestó dijo varias cosas después le dijo no nosotros queremos pagarle pero lo que vale y tuve una pequeña discusión con el hombre y yo me sentí mal por la discusión y le dije no tienes que discutir con el caballero vamos a pagar lo que él dijo y pagué y nos bajamos entonces llegaba a la habitación ella me dijo yo me sentí avergonzado porque me regañaste al otro germán yo dije pero si como te vas a pegar el cútil con un impío así en esa forma si pero me lo hubieras corregido acá solito que no me hubiera avergonzado yo yo dije bueno si hice mal que el señor me reprenda dije deja cuidado con lo que habla ahora lo que él vive no hable torpemente que Dios lo oye todo acostamos a dormir aquella noche y había mosquitos largos de tamaño grande y había que usar mosquitero y ahí estábamos debajo del mosquitero descansando cuando yo fui despertado de madrugada y veo aquel personaje que viene entrando a la habitación vestido de blanco el pelo largo sobre los hombros de elevada estatura y con una vara en la mano así de larga yo dije ay señor que es esto y levantó el mosquitero y se metió dentro de la cama y me agarró que estaba boca arriba durmiendo y me puso boca abajo alabro que él vive y ha levantado aquella vara y me ha metido una clase de fuetazo donde donde le dan a los nenes chiquitos cuando se ponen marquillados alabro que él vive que aquello me ardió que parecía que me había arrancado la carne y yo sentí el espíritu de Dios que a los me dijo él reprende y castiga a los que ama yo me reí y levantó el fuete y me metió al otro y levantó la vara no era un fuete una vara y me metió al otro calculo que siete o ocho fuetazos me dio y cuando terminó salió levantó el mosquitero se fue bajo el mosquitero para que los mosquitos no nos picaran y yo lo digo salió al cuarto con su vara en la mano muy tranquilo me dejó a mí ardiendo mi alma te alaba Jesús yo me pasaba la mano y dios mío que golpiza pero me reía porque todo el tiempo sentía el espíritu de Dios él reprende y castiga a los que ama alabamos a Dios yo llamé a mi esposa y le pedí perdón le dije perdóname yo fallé el señor entró hace un ratito aquí y me metió como siete fuetazos que me dejaba ardiendo el pedazo mi alma te alaba Jesús que yo entiendo que no se debe avergonzar al hermano no solamente al esposo o el esposo o cualquier hermano públicamente hay que llamarnos solitos acá y amonestarnos y aconsejarnos y ayudarnos pero no avergonzarnos públicamente porque somos todos cuerpos del señor del señor jesucristo sea bendito el señor jesús y el señor se manifestó aquella noche para corregirme y enseñarme una lección objetiva que yo jamás la he olvidado sea bendito al hombre de Dios él lo dijo que alguien no me ama guardará mi palabra y yo vendré alabelo es él es el que viene oiga amigo es un cristo vivo murió por usted murió por mí pero el tercer día amigo se levantó entre los muertos dejó la tumba vacía alabado sea Dios y ahí está dando vida a los que creen en su nombre amigo en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres gloria sea Dios esta es noche de victoria para este amigo querido no se vaya de aquí sin Jesús por nada que usted acepte a Cristo y va a tener un amigo sincero o como muchos amigos de la tierra no un amigo sincero honesto fiel que te va a amar como nadie está amado jamás ven a él en esta noche y sálvate que el cumpleado que prometió será salvo tú y tu casa gloria sea Dios hay un punto más que Dios mostró número 7 que él se manifiesta a nosotros para mostrarnos su amor a Dios le interesa que usted sepa cuánto él le ama yo está interesado en que hay un amor sincero entre él y nosotros somos nada menos que novia de Jesús novia de Jesús y no es cualquier noviazgo es un primer amor con Cristo el cristianismo donde le manifestamos todo nuestro amor a él pero nos manifiesta todo su amor a nosotros también esto es de parte y parte aquí el amor no es solamente de la novia al novio él es el novio a la novia también las novias somos nosotros pero el novio es él ¿cuántos tienen ese novio tan lindo? ¿cuántos tienen ese novio? yo tengo ese novio yo soy yo soy novia de él yo soy novia de él alamado sea Dios y él se manifiesta para mostrarnos cuánto nos ama en qué forma realmente nos ve y nos mira para que tengamos cada día más confianza y nos movemos cada día en más profundidad con él una noche yo en mi hogar me acosté a descansar oré me dormí y fui despertado tarde en la noche y cuando abrí los ojos y miré el señor venía atravesando la pared como si la pared no existiera y pasó a través de la pared y se me acercó yo me quedé mirando bien fijamente pero bien bien tenso nada más te iba ni moverme se acercó y cuando me llegó se pegó bien a la cama y me puso una mano así sobre la cabeza cuando me puso la mano en la cabeza corrió el poder del Espíritu Santo como río de agua viva por todo mi ser y corría por arriba y para abajo como corriente por todo mi cuerpo y yo sentía el Espíritu Dios que me demostraba es una unción mayor para orar por los enfermos y que se sanen y yo gloria a Dios Señor gritaba en mi mente no te vayas mantén esa mano ahí hasta que yo reciba la plenitud grande de Canelo y ahí seguía con sus manos puestas ahí y el Espíritu fluyendo por todo mi cuerpo como río cuando terminó levantó la mano y se marchó cuando llegó frente a la pared que yo creía que iba a atravesar la pared y desaparecer se paró ahí frente a la pared y se me quedó mirando como que algo faltaba y se quedó mirando y de pronto caminó de un otro hacia donde me yo dije gloria a Dios más unción gracias Señor tú vas a poner la mano para más unción pero no era eso llegó junto a mi persona se inclinó y me besó como cuatro o cinco veces aquí en el lado de la cara hasta aquí la sa ay ama yo me quedé como el que no podía creer él endereció su cuerpo y se marchó y ahora sí pasó por la pared y desapareció yo me quedé ahí como que temblaba me senté en la cama y dije Señor tú sabes que yo no merezco esto no soy digno de algo como esto y sentí cuando el Espíritu Dios me habló y me dijo verdaderamente yo no eres digno pero eres su hijo y no te ves como un hijo cualquiera te ves como un hijo pequeñito como un niño y a todos los padres les gusta besar a sus nenes alaba lo que él le ama y yo me gocé y dije pues que vuelve mi beso otra vez mi alma te alaba Jesús él se manifiesta para mostrarnos cuánto nos ama que esta este evangelio no es una religiosita cualquiera esto es una relación profunda estrecha real preciosa con Cristo Jesús el hijo de Dios nosotros la novia y él el novio nosotros los nenes pequeñitos él el papá alabándose a Dios nosotros hermanitos menores y él el hermanito mayor ¿cuántos están en ese en esa relación gloriosa real con Jesucristo? no se muevan una frivolidad religiosa ¿qué se da el evangelio? el evangelio es un primer amor con el Señor ahí hay que estar enamorados de él es una vida ferviente de relaciones preciosas con Jesucristo y él prometió claro si me amas guardarás mi palabra y yo vendré y me manifestaré a ti eso es promesa para todos los hermanos promesa para todos los siervos de Dios promesa para todos amigo que está aquí en esta noche que se convierta a Cristo y comienza a vivir para él amigo él se va a manifestar a ti se va a manifestar en tu hogar te va a salvar tus hijos te va a salvar los seres que tú amas corre en esta noche y recibelo antes de que se atarde gloria sea a Dios esta es noche decisiva para cada vida que está aquí noche decisiva para cada vida que está aquí que no ha aceptado a Jesucristo es la noche amigo amado arrepiéntase en esta noche de todo corazón entiende el amigo no hay otra forma de salvarse la vida lo dice bien claro Hechos capítulo 3 verso 19 dice arrepentidos y convertidos y se borrarán vuestros pecados o usted se arrepiente se convierte el corazón a Cristo el pecado se borra porque la sangre de Jesucristo el Hijo nos limpia de todo pecado eso no hay hombre que lo pueda hacer eso no hay religión que lo pueda hacer no hay líder religioso que lo pueda hacer no hay hombre que te pueda perdonar el pecado ¿por qué? porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado y el único que derramó sangre en la cruz del Calvario por toda la humanidad fue Cristo Jesús el Hijo de Dios por eso la Biblia dice Efesios capítulo 1 verso 7 por su sangre tenemos la redención el perdón de los pecados conforme a la riqueza de su gracia por su sangre sin sangre no hay vida la vida la vida está en la sangre bendito sea el Señor Jesús pero no es cualquier sangre es la sangre de Cristo Jesús el Redentor de la humanidad bendecido su nombre desde la noche amigo arrepiéntase acepta a Cristo tendrá un amigo sincero que cuidará su vida su hogar y lo que usted ama y que le dará a usted salvación eterna que no hay dinero que la pueda comprar es por la fe en Jesucristo que tenemos esa vida desnoche gloriosa venga Cristo y sálvese antes de que sea tarde gloria al nombre de Jesús y entienda esto amigo y entiéndalo claro si usted no acepta a Cristo tarde o temprano Satanás destruirá su vida y todo lo que usted ama tarde o temprano lo perderá todo hay gente que dice no yo no me convierto mire si me convierto ya no puedo ir al cine si me convierto ya no puedo jugar fútbol si me convierto ya no puedo ir a la playa si me convierto ya no puedo ir al maile si me convierto ya no puedo hacer tantas cosas ya me buscan me van a dejar pues mire oiga lo que es siguiente el diablo le dice eso pero no le dice esto otro que te conviertas o no te conviertas como quiera vas a perder eso porque si no te convierte cuando te mueres te vayas a la condenación en el infierno ni hay baile ni hay playa ni hay deporte ni hay cine ni hay ninguno de los entretenimientos carnales satánicos de esta tierra en el infierno lo que hay es fuego y azufre alamado sea Dios y tormento por lo tanto no se deje engañar de Satanás venga Cristo Jesús y entienda esto tiene que entender esto que en Cristo hay un gozo tan grande y una paz tan grande que no hay deporte que la pueda dar la paz y el gozo de Cristo no hay bailecito que lo pueda dar alamado sea Dios nada del mundo supera la paz que sobrepuja todo entendimiento que está en Cristo Jesús el Hijo de Dios venga Jesús amigo en esta noche y sálvese antes de que se atarde esta es la noche de su victoria amigo amado el Señor toque sus puertas le llama para que en esta noche usted entre en la vida que solo Cristo puede sal y el mensaje claro de la Biblia es que solo Cristo salva y los apóstoles predicaron eso claro clarito apóstol Pedro dijo Hechos capítulo 4 verso 12 porque no hay salvación en ningún otro porque debajo del cielo no hay otro nombre dado a los hombres por quien podamos ser salvos sino en Cristo Jesús el Nazareno crucificado gloria sea Dios solo Cristo salva tú el que está en las casas oyendo por radio solo Cristo salva es noche de victoria rinda su corazón a Cristo antes de que se atarde pronto la puerta se cerrará pero en esta noche el Señor te llama te invita para que la aceptes venita a mi todos los que estéis trabajados y cargados que yo os haré descansar dice Cristo Jesús único y exclusivo salvador de la humanidad recibe la en esta noche y salvate que pronto nos veremos en el reino de los cielos vamos a cerrar nuestros ojos en que el número de nuestras cabezas y cada hermano y cada amigo mire al Señor y cada uno y cada uno en el reino